¿Qué es la delitos que pueden no llegar a juicio? La justicia no necesariamente es cárcel, que para eso está también la justicia restaurativa, los medios alternativos de solución de controversias que la ciudadanía la mayoría no conoce y la mayoría no los acepta, porque lo que quiere es que a quien venga a denunciar termine en la cárcel. Pero tenemos que ir trabajando todos juntos y aquí es un llamado a todos ustedes, a todos los sectores, que tenemos que ir trabajando para que se entienda qué es justicia. Cada quien tiene su sentido de justicia, pero hay quienes, aunque le den una disculpa, sitio que hay justicia. Que le reparen el daño, una reparación integral es justicia. Vamos a impulsar la justicia restaurativa a través de nuestros centros de mediación. Nos vamos a apoyar con mediadores también que están instalándose por las alcaldías. Y también estamos en coordinación con el tribunal, que tiene también un centro para este tema.